En lo corrido del año 2020, 100 personas han sido diagnosticadas con cáncer de seno o mama en Tunja, según reveló la gestora social Gisela Rodríguez. Y es que este lunes 19 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por lo anterior, la S Santiago de Tunja, así como dos entidades más, realizaron el lanzamiento de tres centros de pilotaje conocidos como Vive un lazo de unión, destinados a la detección temprana y prevención de este tipo de enfermedades. En ellos no solo se va a hacer la prevención y el tamizaje para cáncer de seno, sino también para, sea de próstata y sea de cervix. Entonces, están localizados en nuestra S Santiago de Tunja, en la IPS de Sanitas y en la clínica Chía y esperamos que pronto se puedan instalar en todas las IPS de la ciudad. La gestora social contó una historia de vida en la que dos familiares debieron superar un cáncer. Personalmente, tengo la anécdota de mi madre, que en el 2002 fue diagnosticada con cáncer de seno. Es una sobreviviente más de este tipo de cáncer. Y mi padre de próstata, o sea que conozco muy bien la problemática que se genera en la familia por un tipo de diagnóstico de estos y cómo nos cambia la vida a todos. El alcalde Alejandro Funemé recordó que en promedio la capital boyacense anualmente registra unos 130 casos de cáncer de mama o próstata. Por su parte, el gerente de la S Santiago, Alexander Mesa, indicó que la atención a los pacientes será más humanizada. Estamos dispuestos primero a tener una conexión estrecha con este tipo de patologías. Decirles que ese personal que está atendiendo este consultorio rosado ha recibido capacitación en temas de humanización del servicio, ha recibido capacitación en temas de atención específica de cáncer de seno, de todos sus signos, síntomas y de todas las acciones de autocuidado. La gestora social de Tunja recordó que la realización de estos exámenes de cáncer de mama, cervix o próstata serán gratuitos, dependiendo los puntos donde los ciudadanos deseen realizarlos.